Tenemos en San Rafael un espacio único como es Zeppelin, que da a pocos kilómetros del kilómetro cero y está en un marco imperdible como es el Valle Grande. Nosotros estuvimos ahí, dialogamos con Walter que nos cuenta cuáles son las opciones que ofrecen, ya que ahí podés festejar tu boda, tu cumpleaños, un bautismo, podés presentarte con tu banda de música y hacer lo que se te ocurra porque las opciones son infinitas. Míralo en esta nota. Allá por el 2008 vinimos a San Rafael de vacaciones, nos habían recomendado el lugar, un lugar especial y realmente nos impactó, nos impactó a tal punto que decidimos quedarnos a vivir aquí. Y claro, quedarnos a vivir implicaba hacer algo, entonces como nosotros ya teníamos un proyecto en mente de vincular gastronomía con espectáculo, pues nos pareció un lugar idóneo para arrancar con una actividad de este tipo. Y así nació CEPENI. Después de un pequeño estudio de mercado, decidimos que lo más importante para la realización del proyecto era el lugar. Y después de mirar y buscar en San Rafael, nos pareció que este lugar donde estamos hoy era el más adecuado porque estamos muy cerca de la ciudad y estamos en la entrada del Valle Grande, que evidentemente es uno de los mejores atractivos de San Rafael. Así fue que comenzamos la construcción del edificio, que por suerte al cabo de un año pudimos terminar. Actualmente contamos con 500 metros aproximados de edificio sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados y contamos con un salón de 350 metros habilitado para alojar hasta 450 comensales. El edificio cuenta con todas las normas de seguridad y higiene y por supuesto con todas las exigencias que un emprendimiento de esta categoría requiere. En cuanto a servicios, como somos un salón multiespacio, tenemos un gran abanico de posibilidades. En el campo de lo social hablamos de cumpleaños, casamientos, bautizos y en la parte cultural podemos hablar de presentaciones de discos, presentaciones de grupos, desfiles de moda, etc. Junto con la contratación de tu evento te ofrecemos un servicio integral de catering, barra, música, DJ, efectos especiales, video, fotografía y mucho más.